El boletín oficial de la Junta de Andalucía, publicado en el día de ayer, reflejó una diversificación entre niveles de los diferentes distritos de nuestra comunidad. En todo será obligatoria la limitación horaria nocturna, con el toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana, el cierre de la hostelería a las 10 y media de la noche y un máximo de 6 personas en reuniones en público y en privado. El cierre perimetral de Andalucía ha dividido la provincia de Córdoba en intermedio y extremo. En el último quedan agrupadas una trintena de localidades del sur de Córdoba y en el nivel 3 o intermedio, las medidas preventivas del COVID-19 son las siguientes. Velatorios y entierros con 10 personas en el interior y 20 en el exterior, ceremonias civiles y religiosas con el 50% de aforo y los banquetes con 50 personas en interior y 75 en exterior. En los establecimientos comerciales no se podrá superar el 60% del aforo y en el transporte público se podrá utilizar el 100% de los asientos y un 75% de las plazas de pie. En las actividades ambientales, por su parte, un máximo de 10 personas podrán permanecer juntas en el interior de un sitio y un máximo de 15, pasear o caminar al aire libre. En la hostelería y restauración estará disponible el 100% de las terrazas y un 50% del aforo en el interior. Por su parte, las instalaciones deportivas no podrán superarse las 200 personas en pabellones o salas cubiertas y 400 como máximo en estadios como el Arcángel. Los cines, teatros, auditorios, congresos y ferias podrán celebrarse con un 60% del aforo permitido, siendo 300 el número máximo de personas para interior y 500 en el exterior. Por último, los parques y jardines quedarán abiertos de nuevo en general, pero solo se podrán reunir en uno mismo un máximo de 10 personas.